¡Suscríbete al canal! 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 algo mañana y luego no, canal ¿pa' qué te digo? ¿no? ¿pa' qué te he hecho mentiras mi canal? pero sí, ¿no? ahora sí que aquí también voy a estar subiendo los tiktoks que tiktok no me deja subir, canal, los que me ha borrado canal, imagínate tanto esfuerzo pa' que te los borren de una, canal chale, ¿crees que no siento, canal? ¿crees que por ser chale, no siento, mi canal? ¿sí que me duele mi corazón, canal? pero bueno, ya me voy a dejar de tonterías, canal, síganme en youtube, síganme en tiktok, síganme en mi instagram y síganme en mi facebook, canal les voy a dejar mi cuenta de tiktok pa' que se vayan a dar una vuelta por mis vídeos antes de que me lo borren permanentemente, canal es temporal, pero pues ya ni se sabe ganar, síganme en mi cuenta muchas gracias, mi nombre es Emanuel me presento y este es el inicio el inicio de bastantes vídeos que espero les alegren, les entretengan su día, cámara mis canales ahí se ven ya ni sé ni qué decir ya me voy